los muros de tierra reforzada o muros de tierra mecánicamente estabilizada muros MSE ¿en qué consisten los muros de tierra reforzada? se utiliza el nombre de tierra reforzada o MSE porque el término tierra armada es patentado por una empresa comercializadora europea o sea, tierra armada es un patente es una patente muros MSE muros mecánicamente estabilizados son muros de tierra compactada con láminas o mallas metálicas o con geos sintéticos ¿qué es un muro y qué es un talud? un muro de tierra reforzada es semi-vertical un talud de tierra reforzada es un talud inclinado el muro que es semi-vertical se diseña como una estructura de contención como un muro y el talud se diseña por sistema de equilibrio límite con fosforia de falla o sea salud salud hay normas están las normas ASTON en Colombia están las normas del código colombiano de puentes CCP 2014 ¿cómo se diseña un muro? hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales la estabilidad general o sea la estabilidad del talud con el muro que nos vaya todo el talud la estabilidad externa del muro capacidad de soporte deslizamiento y volcamiento similar a un muro tradicional y la estabilidad interna de los elementos deformación del refuerzo rotura del refuerzo extracción del refuerzo y estabilidad de las uniones junto a la fachada estabilidad general estabilidad externa del muro y estabilidad interna de los elementos de los recuerdos y el relleno es muy importante es fundamental escoger un buen relleno de acuerdo al ASTON se requiere que sean materiales granulares o sea prácticamente una base granular la ASTON sin embargo en la práctica de ingeniería en nuestros países se utilizan materiales que no son totalmente granulares que tienen arcilla que tienen limo pero que tienen fricción es muy importante que el material tenga muy buena fricción o sea no construir con arcilla arcilla debe haber arena debe tener grava debe tener limos que haya fricción para soportar el refuerzo porque el refuerzo sostiene principalmente a fricción los refuerzos los metálicos el sistema de de rearmé de tierra armada de puestos metálicos y los geosintéticos en este momento en nuestros países la mayoría de muros en tierra reforzada utilizan geosintéticos como refuerzo se pueden hacer estructuras de gran altura con los materiales adecuados la cimentación adecuada y los refuerzos suficientes el muro más alto que se ha construido en el mundo el muro Schenner 71.5 metros de altura ahí se observa el diseño de ese muro con 1, 2, 3, 4 5, 6 niveles de refuerzo 71.5 metros no es lo típico hay de 40 metros tampoco es lo típico lo típico son 10 a 20 metros sin embargo en buenas condiciones se pueden tener muros de 40 de 70 metros de altura como este muro en el aeropuerto Schenner 35 metros de altura con creos sintéticos en muros de gran altura se acostumbra a trabajar varios niveles varios niveles de muros con verras o sea muros de varios niveles como esta carretera entre Albania y Kosovo la carretera Kalimanch 37 metros de altura 4 niveles diferentes de muros 37 metros de altura con creos una estructura una estructura una metodología muy importante geotecnica los muros de tierra reforzada reforzada muchas gracias muchas gracias de la